Podemos informar que en un extremo del margen del río, donde se realizan los trabajos del proyecto Vía Parque RIMAC, los obreros que se encontraban en este lugar ya no están en el mismo, ellos se han retirado por una cuestión de seguridad, imaginamos, han colocado unas pequeñas barreras, pero por lo que podemos apreciar serían insuficientes en el caso de que continúe incrementándose el nivel de las aguas del río RIMAC. Los trabajadores del proyecto Vía Parque RIMAC se han retirado desde este punto, se han puesto a buen recaudo ante esta situación que se viene registrando acá, Jorge, que se puede apreciar desde el puente Trujillo, lo cual se puede apreciar a través de las imágenes que está registrando nuestro compañero camarógrafo Jesús Urbina. Esta fue la información, Jorge, que podemos alcanzar desde el puente Trujillo a propósito del incremento del caudal del río Hablador. Jorge, contigo adelante en Estudios Centrales. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta información. Hemos estado observando las imágenes, efectivamente, como tú lo indicas, las obras que se estaban realizando en uno de los márgenes del río RIMAC se han visto afectadas por el incremento del caudal del río Hablador. Antes de partir, amigos, vamos a irnos rápidamente a Venezuela. Tenemos imágenes que... Gracias. Gracias.